Oye, oye, oye! ¡Gracias! 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 ¡Mira, bailes! ¡No está listo! ¡Está listo! ¡Está listo! Bueno, nosotros somos de las peregrinas, aquí vamos bailando, bailando y nos salen a todos ustedes. Y un poco chévere de la raza de Jules. Y vamos con este que suena y se llama, dice... ¡Juanja! 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 Música Quiere ser el amor conmigo, el amoroso de la alabanza Que no me descanse, que tengo en vivo, hay nada mejor que no te pedirá Que no se siga sacando, que no se siga sacando Que no se siga sacando, que no se siga sacando ¡C порядito, que no se siga sacando! Fue mi amor, solo para perder el tiro Fue mi amor, solo para perder el tiro Fue si me saca, no lo necesitas sacarlo Come buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!